y para si y para city y vol la historia en un vídeo del fe del lobo que tal gente en el canal del fe de lobo me encanta porque soy el fe de lobo pucha de pie volvemos con las historias en este canal y el día de hoy te hablaremos de un clásico muchas gracias pedologo por hablar de uno de mis videojuegos favoritos parásito obo señor no se alburero como que eso que somos pues ésta mejor vamos a ver la historia de un vídeo de parásito pucha de play había una vez una policía llamada yo la única no te va a mentir la única que jugado es el parásito y el parásito y yo le digo parásito parásito y vi o evil como quiera decirle pero creo que era la cero para la pcp que la lleva a la ópera ya no se siente muy bien pero como ya lleva un buen tiempo sin salir por andar chambeando se anima parecería ser una noche normal pero ya ya en plena función la cantante principal de este show llamada melissa pierce mira directamente a la rubia y la gente alrededor comienza a arder repentinamente comienza el caos comienza la destrucción así comienza esta historia por favor hermanito métele la intro haya que considere que está muy raro que todos estén quemando y la vieja esa de rojo sigue cantando y intuye con sus habilidades de policía que ella es la culpable así que se sube al escenario y le da unos espérate dónde estamos intuye con sus habilidades de policía ah ah está jugando este este es el primero ah es el 3 es el 3 no era el 0 vale es el 3 que jugué para psp es el 3 es que justamente hay una misión que creo que justamente o sea este el tutorial este pero justamente la primera misión también tiene que ver mira con el concierto ves por eso te decía se me hacía familiar el escenario porque justamente en el 3 con esta chica que viajamos en el tiempo o algo así justamente aparece esto lo que viene siendo en el concierto este sino que es diferente pero es curioso que la primera misión después del tutorial claramente sea en un concierto y el primero comienza con un concierto culpable así que se sube al escenario y le da unos buenos molazos jajaja dice la cantante de ópera con estas balitas no me vas a hacer nada pero déjame decirte que es muy curioso que haya sobrevivido tal vez tus mitocondrias necesitan más tiempo ella no entiende nada pero no le da tiempo de pensar porque la villana se nos escapa qué misterio qué incógnita qué dudas que nos dejan la rubia se dispone a llegar al fondo de este caso así que se dispone a investigar el teatro a fondo en su camino encontrará de vez en cuando a esta niñita que por alguna razón se le hace muy familiar pero no le da tanta importancia más tarde la rubia sufrirá de alucinaciones siempre soñando con el mismo cuarto dentro de un hospital una y otra vez una y otra vez una y otra vez pero de lobo eso de alucinar es debido a las drogas qué lástima que una mujer así de preciosa se drogue con tachas verdad y yo la drogaría puro amor y besos lamentable señor no tiene ni idea de lo que está pasando no se adelante y ponga atención pero dicen que gracias a hablo ya viviremos sin drogas vivo y ignoran en este viejo loco ella sigue avanzando y en su camino se topa con ratos mutantes y otras amenazas hasta encontrarse de nuevo con la melisa que después de echarse unos buenos los cumbiones en un piano decide dj evolucionar ufff con la ayuda de este señor llamado daniel la mujer policía se va al museo natural donde trabaja un famoso doctor llamado hans clapp este explica una interesante teoría sobre todo lo que está pasando según ¿soy una lámpara? según él todo ha sido provocado por unos orgánulos celulares conocidos como mitocondrias aparecer la if es capaz de desencadenar una reacción dentro de las mitocondrias de cualquier ser vivo lo que provoca que se mueran quemados o muten en eso andan cuando los policías reciben una alerta de central park donde la cantante belisa tenía programado una presentación allá corramos dice el daniel que mi hijo y mi esposa iban a ver este espectáculo corro que corro llego que llego me encanta el estereotipo el policía de color y el acompañante que no era policía bueno si policía la acompañante que es blanca rubia dice la haya esperame aquí que mejor yo entro sola porque no vaya a ser que la melisa te vea y te quemes sin embargo la rubia llega demasiado tarde porque la if ha convertido a todos en una gelatina gigante naranja ay pobrecita gente ellos nomas iban a escuchar cumbiones ay ya se cabrea toma este carrito y a este caballo y se arman los gomasos comienza la persecución la gente termina chocando y se desmaya no se preocupen que es rescatada por este hombre llamado Kunihiko Maeda un científico que se infiltró en la ciudad en cuanto se enteró de todo el caos este tipo nos da información bastante importante para la historia ¿Quieren que les cuente eh? ¿Quieren que les cuente que nos dijo eh? ¿Oye? si señor ok tierno conejo yo te explico el Maeda nos dice que el origen de todo esto proviene de las mitocondrias de la esposa de un científico en Japón esta mujer murió en un accidente automovilístico pero el científico mantuvo parte de unas células de su hígado para revivirla estas células fueron óptico pero el científico mantuvo parte de unas células de su hígado para revivirla estas células fueron bautizadas como células Y fue así como este japonés creó un clon que sucumbió a una extraña evolución de sus mitocondrias Poseidiendo al cuerpo de la pobre mujer Cuyo objetivo era crear un ser perfecto Usando el esperma de un hombre Las cosas no le salieron a este clon Experimentación Sexos Japoneses Fútbol 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 Si esta mujer japonesa quería traer un ser definitivo Entonces esta nueva Eve roja también lo va a hacer Pues luego como te atreves a decir Los seriados en este programa No manches que es eso del esperma Señor pues es una palabra normal Así se reproducen los seres vivos Si pero ya no digas la palabra Mejor ya no Oye y otra pregunta No si ya la última pregunta Que paso con el hijo y con la esposa del Daniel Por favor cuéntanos pero sin decir los seriados Y sin eso del esperma Ah pues la esposa se le murió Pero el hijo sobrevivió Mirenlo ahí corriendo al enano ese Jaja que gracioso que corre Jaja Madera hace diferentes análisis en Aya Y llega a la conclusión de que sus mitocondrias Son inmunes a los efectos de Eve El doctor Clamp parece saber algo al respecto Pero antes de contar todos sus misterios El Daniel se cabrea Porque ve los nombres de su esposa e hijo En una extraña lista Híjole que coraje Dice el Daniel Vamos por una orden de arresto En contra de este güey a la comisaría Varias cosas pasan en esta parte Todos regresan con la policía Pero Eve ya El mundo se está acabando Todo está A un paso de irse a la chingada Todo el güey Vamos a la comisaría Para tener una orden de arresto Porque sí Porque podemos Porque quiero Pero hermano Literalmente Creo que Creo que tu lista de preocupaciones Está un poco mal Está un poquito mal Tengo lugar Y todos se murieron Vérense que el perro aquí Policía comienza a mutar Y le salen tres cabezas Balazos balazos Ganó que ganó Luego van al hospital Porque el maestro Comienza a mutar Y le salen tres cabezas Balazos balazos Hola pati Hola suri ¿Qué manía tienen? Este juego de Japón Sí Este juego de Japón ¿Qué manía tienen los japoneses Con meter enemigos Que disparan rayos? O sea Así de la nada ¿No? Todos se murieron Vérense que el perro aquí Policía comienza a mutar Y le salen tres cabezas Balazos balazos O sea Es que así de la nada Dispara rayos Pues por sus huevos ¿No? Dispara rayos Por sus huevos Literalmente Está a punto Dice la mierda Luego van al hospital Porque el maeda Dice que la Eve Andará por ahí Buscando el esperma Que necesita Esa que Pues qué esperma Andá buscando Hermana Literal Qué esperma Andá buscando Qué A esta le falta Más calcio Esta tiene mucho hierro Aquí solo hay Puros tarados Pues qué Qué esperma Andá buscando Hermana Aquí es donde Conocemos el pasado De esta hermosa Rubia Cuando ella Entra a este cuarto Y es el mismito Lugar que ven Sus visiones Resulta que de niña Aya sufrió un accidente Donde su madre Y su hermana Maya murieron Los órganos De esta hermana Muerta Fueron donados Y sus córneas Fueron a parar A los ojos De Aya Mientras que Uno de sus riñones Fue a parar A una niña Llamada Melissa Pierce Así es La misma que anda Causando caos En este juego Chon 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 Medio cabreada La Aya visita Al doctor Clamp Y después de pelear Con esqueletos De dinosaurios Revividos por mitocondrias Nos confies Esto no es Dino Crisis Por cierto Deberían de sacar Un remedio Del puto juego De Dino Crisis ¿Eh? A sus verdaderos Planes macabros Pongan una canción Así de plan macabro Ándale esa Este doctor Trabaja para Eve Y ha trabajado En una muestra De esperma Para eliminar Las mitocondrias masculinas De esta forma Eve logrará Reproducirse Y creará Un ser perfecto Dicho esto El viejo pide Que su vida Sea tomada Se incendia Y ya se nos murió Correle Aya Correle Que la vieja Malévola Está embarazada Llegan en helicóptero Y primero Primero todos luchen Contra esta masa naranja Que protege a una Eve Que está a punto De dar a luz Misiles Misiles Explota Explota Todos logran vencer A la masa naranja Pero Aya Que no es tonta Se lanza a ver Si de verdad La Eve se murió Y para su sorpresa La encuentra viva Es así como se arman Los guamasas La villana Se También se Terminó Transformando En algo Ok No tiene sentido hermano Te juro que no estoy entendiendo nada Porque la vieja Esta sí dio a luz A un bebé demoníaco En el agua Este sale Y continúa Los guamazos Disparo Disparo Esquivo Disparo Tan buena estaba Tan buena estaba La cosecha Ese día Tan buena estaba La cosecha Ese día hermano Literal Tan buena estaba Esa cosecha Ay que padre El mundo fue salvado Y gracias a una mujer Bien allá Demuestra a todos Que las mujeres También podemos Martín Pero tú ni eres mujer Y nadie lo sabe Güey No lo andas diciendo Nomás que te escuche Te vamos a drear Te vamos a drear Si 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 La Eve roja Y el bebé diabólico Han muerto Pero aún queda Un enemigo pendiente Porque fíjate Que te cuento Que resulta Que llegan informes De que una nueva criatura Anda haciendo desmadres En una torre cercana Allá que no pierde el tiempo Se lanza a ver Que carajos Anda sucediendo La rubia Llega a esta especie De capullo De donde sale Esta pequeña niña Que es la misma Que se le aparece A la rubia A lo largo del juego Esta se descubre Como Maya La hermana muerta Que nos cuenta Toda la verdad Esta cosa en realidad Te lo vuelvo a decir hermano Estaba tan buena Estaba tan buena la cosecha Ese día Estaba tan buena La cosecha Ese día La realidad es la Eve original Y está usando el cuerpo De la difunta hermana Para conquistar el mundo Con sus mitocondrias Además nos recuerda Que uno de sus riñones Al morir Fue a parar con la melisa Gracias al Dr. Clamp Mientras que sus cordias Terminaron con la rubia policía Gracias a esto Haya sobrevivió Al contacto Con las mitocondrias Malévolas Mientras la batalla Contra la Eve roja La Eve original Estaba siendo cultivada Por el Dr. Clamp Hijo de su madre Ahora si se arman Los guamazos finales Mitochondrianos Y recordemos Que esto vendió Para los que sacaron Una secuela Y una trilogía Que bonito juego Decimos todos Y las aventuras de Aya Continúan en Parasito Ovo Número 2 Donde hay nuevos mitocondrias Y muchos monstruos Y muchos balazos Y después sale Parasito Ovo Tres Pero es llamado Como el tercer cumpleaños Pero ese juego Si es KKDS No vamos a hablar Fin Tanto así Que salió para la PSP Tanto así Que salió para la PSP Ya que estamos Ya que estamos Porque no vemos La segunda parte Espérate Ya que estamos Porque no vemos La segunda parte Vale Terminemos con esta tortura Terminemos con esta tortura Terminemos con esta tortura Que por andar paseando Con uno de sus galanes Se ve envuelta En un incidente Nueva York Llenos de monstruos Que han mutado Debido a mitocondrias Pequenos organismos Que son controlados Por esta vieja roja Llamada Eve Aya descubre Que ella también Puede controlar Sus propias mitocondrias Y después de guamazos Por todos lados Vence a la Eve Y salva al mundo Ahora si Es momento de hablar De Parasite Eve 2 Métela la intro Boy Ah que buen servicio Fede Lobo Muchas gracias Por hablar de mi juego Favorito Parasite Ovo 2 El Lobo es por el Pokémoncito ¿No? El que le hacía así Ovo Ovo No señor La tenía ahí La tenía ahí No quiere salir Tú que vas a ver Pinche nini Tres años han pasado Desde el incidente Del primer juego En Nueva York Y haya A ver Pinche nini Tres años han pasado Pasamos Desde el incidente Del incidente Incidente del No 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 La pregunta La pregunta es saber Quién se copió De quién La pregunta es saber Quién se copió De quién En la ropa Esa es la pregunta Esa es la pregunta Quién se copió De quién El primer juego En Nueva York Y allá Se ha convertido En una de las Agenas Cuando ve que Reprobo el baño Mi mamá Apunta a ver Ese video Yo Todo traumada Sáqueme de lata Depende Depende A cómo está A cómo está Tu examen De Carbono 14 Depende Del resultado Te saco de lata Claramente Que lo tendrías Que pagar Con unos Favorecitos ¿Cómo está Muchachos? Depende Más importantes Dentro de una nueva División del FBI Que se encarga De cazar A los Construitos Mitocondrianos Haya piensa Que su chamba Ya no es tan importante Pues la amenaza De estos seres Es cada vez Menos frecuente Así anda Hasta que es enviada Esta torre Llamada Acrópolis Donde se han reportado Incidentes Con extrañas criaturas Ah bueno Dice la Haya Un día más Aburrido de la chamba Pero te vas a ir para atrás Porque recién llega la rubia Y descubre que todos Están muertos No solo eso Pues al tratar de salvar A esta chica Descubre que ahora Los monstruos Pueden transformarse Brevemente en humanos Para pasar desapercibidos Comienza el caos Comienza la destrucción Yo se le hago Sirve Sirve Ah que le sirve No son como los que Ella enfrentó En el primer juego Porque además De que se andan Transformando de personas Encuentran también A este hombre Con cuerpo de gorila Y cosplay de soldado Que va saltando Como si fuera sapo Este tipo Se topieron de recién Pero más tarde Te vamos a explicar Su historia El gorila resulta Ser bastante ingenioso Porque al ver que Ella es muy luchona Activa una bomba Y manda todo el edificio Al carajo Ay que vas a ser rubia Ay que vas a ser Ella Ay Que rico ser De esos monstruos No Yo me convertiría En Maribel Guardia O en Laura León Que rica chuleta Que Que Melf No así como Dicen Se dice mil Otra vez tú Boy Jeje Que señor Tan pícaro Jeje Más tarde Aya se enviara A un pequeño poblado En el desierto Llamado Dryfield Que está invadido Por monstruos Mitocondrianos No se preocupen Que Aya No está la sola Pues este señor Llamado Douglas Y su perro El Flint Ayudarán a esta chica Con información Y muchas almas A cambio de unos dolaritos Que bonito perro Decimos todos Que bonito perro Decimos todos Un agente encubierto Que está tratando De investigar Una zona Llamada El Refugio En este punto Aya se vuelve a encontrar Con el Golem ¿Se acuerdan que En el primer Parasitif Esta hermosa rubia Desarrolló algo así Como poderes Mitocondriales Celulares Super Saiyajinescos ¿Se acuerdan si o no? Pues a cambio del control De ellos Porque el Golem Le dice algo Como que Aya Comparte el mismo ADN de Eve La primera responsable De todo este caos Así que involuntariamente La rubia Termina tasajeando Al tipo Mediante sus poderes De Super Saiyajin Pero eso No era algo Que ya se daba A entender Desde el primer juego Y que literalmente Se lo dicen A la cara ¿Por qué Ahorita Como que Le agarra Y como que Literal Si ya es algo Que se daba A entender Desde el primer juego O sea Literalmente Se transformó Porque era Por lo de su hermano Y a la misma vez Compartían genes Con la isla Original Y todo esto O sea Desde el primer juego Ya no sé si se vio Todo esto Pero que ahorita Viene y la agarra Como Es lo que no entiendo La pobre nena Queda inconsciente Y al despertar Descubre que el viejo Con cosplay de soldado Ha desaparecido Bueno pues vamos a echarnos Un bañito Dice Me encuentro que me encuentro Me encuentro Me lavo que me lavo En eso anda Me ha desaparecido Bueno pues vamos a echarnos Un bañito Dice Me encuentro Que rico Ay princesa En eso anda esta hermosa mujer Cuando de repente Escucha mucho alboroto afuera Causado por esta cabeza gigante Con un arma en la boca Si mis amigos Aquí se arma Los fucking Wamasos Parece un muerto Nuestra heroína Logra vencer Así que decide Reunirse con el Kyle E investigar Al dichoso refugio ese Y adentro La rubia Encuentra información Que revela Que estos nuevos monstruos No están basados En el código De mitocondrias Eve Sino en mitocondrias Basadas en ella misma En algún momento Después del primer juego Varios científicos Se apoderaron De muestras de Aya Para comenzar A experimentar con ellas Esta gente logró Crear sus propias versiones De estos monstruos Incluso estos hombres gigantes Conocidos como golems Que son algo así Como el ejército Pero Che wey Literalmente La primera villana Del juego Casi destruye Todo el mundo Y nos vamos a la mierda ¿Qué te parece Si cogemos ADN De esta woman De esta chica Y hacemos el mismo experimento Y vemos que pasa Que podría malir sal Que podría malir sal Si en la primera Casi nos vamos A la fregada En la segunda Lo logramos ¿Ves? Pinche lógica de mierda Pinche lógica de mierda Pinche lógica de mierda Pero de nuevo Una pregunta ¿Por qué siempre La gente experimenta Con cosas que no entienden? Siempre a sus creaciones Los terminan matando ¿No te parece Eso ¿Cómo era? Curioso Curioso Pues sí señor A Skynes le pasó Al doctor Maquijero le pasó Y a los mil juegos De Resident Evil También les pasó La humanidad Y más los científicos Son estos No Al doctor Maquijero le pasó Porque creó algo Que era más fuerte Que él Estúpida silla El Kyle y la Aya Siguen investigando Y en su camino Se encuentran con Esta cosa Y también Porque el cabrón Se creía tan listo Que literalmente De poner un sistema De apagada de androide Adentro de su cabeza El cabrón Creo que dijo que Creo que será mejor Más conveniente Tener un controlito Que me lo pueden guitar O me lo pueden dañar Literal De vez de ponérmelo aquí Como algo que puedo Activar y desactivar Con la cabeza Que va Un controlito Es más fácil Que es controlada Por esta niñita Hijo de su madre Se vuelven a armar Los mamazos mitocondritos Ya no inteligente No era Una vez más La rubia vence Pero descubre Que la niñita No es mala No Te vas a ir Para atrás otra vez Porque al quitarle Esta cosa Resulta que la pequeña Es una copia exacta De nuestra protagonista Chon Chon Esta nena Es llamada Eve Una de las tantas Creaciones de los científicos Basada por completo En el ADN de Aya Para controlar A las bestias mitocondriales Pobrecita niña De veras que sí Nuestra heroína Tiene una conexión especial Con esta infante Porque ni la conoce Ni nada Y ya la quiere En eso hablan cuando ¿Me lo dices o me...? Creo que te olvidas de algo Creo que te olvidas de alguien Creo que te olvidas de alguien Literal, papi Esta heroína tiene una conexión especial con esta infante Porque nadie la conoce ni nada y ya la quiere En eso andan cuando de repente el... ¿A quién me recordará? ¿A quién me recordará, eh? ¿A quién me recordará? Y que al final literalmente enlace A la mierda su existencia, eh Literalmente casi muere por salvar a la niña A la niña esa en la 5 Y en la 6 Como si nada No existía, no me acuerdo de ella No sé quién carajos era Literal El golem número 9 El que siempre está jodiendo, rapta a la niña ¿Qué vas a hacer ahora? Ay no, ay no Bueno, pues luego vemos qué hacemos, dice la rubia Y se dispone a escapar de la zona Hijo de su madre otra vez Que afuera se encuentran al ejército de golf Es que viene a tasajearla No se preocupen mis amigos Que en ese momento por fin llega apoyo Para esta hermosa rubia Pero otra pregunta ¿Qué quieres, señor? No te juro que no entiendo nada Solo entiendo que el creador estaba ese día Apoyo del FBI No le ayudaron hasta ahorita Porque a ver ¿No te parece eso? Literalmente El creador estaba Oh, qué buena ¿No te parece imbécil? Pues sí, señor ¿Pero qué le vamos a hacer? Usted no se queje Sigue viendo la historia Una vez que la rubia es rescatada Pide la ayuda del perrito del señor Flint Para rastrear la presencia de Eve Y la encuentra en este lugar Donde yace una especie de capullo gigante Allí el golem ese Intenta fusionar a la niña con esta cosa Para crear un ser ultra definitivo Esto no es lo peor Por eso al parecer el Kyle Está ayudando al viejo malo Ah, caray, decimos todos Viejo traicionero Qué hombre tan malepal Te lo vuelvo a decir No sé quién se está copiando de quién Te lo vuelvo a decir No sé quién se está copiando de quién No sé quién se está copiando de quién No se preocupe que Kyle realmente estaba mintiendo Y en un descuido del golem Le acomodó un tremendo cueta en la cabeza Por lo menos Resultó este que estaba mintiendo Por lo menos Por lo menos Esto provoca que el capullo absorba al golem Y comienza a mostrar señales de vida El gobierno detecta que la criatura dentro del capullo Puede ir a ser un gran peligro para la nación Así que utilizan un potente RASHO LAS La criatura que creaste a base de un experimento en el primer juego Que destruye casi la humanidad ¿Me estás diciendo que puede ser un gran peligro y que hay que eliminarlo? Guau ¿Quién lo hubiera visto venir? Guau Sorprendente, ¿no? Oye, por lo menos una pierna, ¿eh? Si, no me dice, no me di cuenta Oye, por lo menos una pierna ¿Qué manía tienen con que poner a los últimos jefes con que disparen rayos? ¿Qué manía? Ah, y ahora electricidad Nuestra protagonista derrota a esta criatura Pero justo cuando está por salvar a la pequeña Eve Un tentáculo de la bestia captura a la niña Y la sumerge en los restos de esta criatura Al absorber por completo a Eve La criatura evoluciona en una especie de hadas Ayayin DJ evolucionada, ancestral Mega pechugona Barbie, super hokage Chichibukai Mamalona especial Ayayay Continúan los mamazos Ahora ya no te importa matarla, ¿no? A la vez se va a buscar a la Eve de esta bestia Las dos son rescatadas y todos felices Se marcó un ser Se marcó un ser Se marcó un ser Recuerdan cuando el ser absorbía número 18 Viene Gohan con un puñetazo Y literalmente de alguna parte De alguna parte Ser vomitó a número 18 Se marcó, se marcó un ser Todos contentos Y yo, aquí se acaba este juego Y ahí adopta a la Eve Y son así como hermanitas Y después la vemos en este museo Donde entra el calchia curadito Yo digo que aquí acaba la historia Ya no hay más que contar Ya no hay nada Qué bonito que estuvo el parásito Fin Oye, Fede, pero sí existe un tercer juego Se llama el tercer cumpleaños No, no existe Sí, sí existe y es cano Ese es caca, cállate Y bueno, gente, hasta aquí dejamos la historia En un video de Parásito Uno Dos Espera, te haya gustado Te haya divertido Ah, qué cagonista No le hizo un juego Qué cagonista, eh No le hizo un juego No No le hizo un video Lo odia tanto Que no lo piensa jugar Ni nada por el estilo, eh Ah, mira tú, eh Mira tú, eh Pero bueno No se puede hacer nada No se lo puede obligar A hacer un video Si no quiere hacerlo Así que bueno No